Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Rusia lanza advertencia nuclear en último día de referendos de anexión. En los cuatro territorios ucranianos que Rusia busca anexionarse, el SID llevaba clara ventaja en pseudo-referendos rechazados por Ucrania y Occidente. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. La Comisión Electoral rusa afirmó que el SID obtenía entre un 97 y un 98% de los votos tras un recuento parcial de papeletas en los centros de votación en Rusia, en donde estaban convocados a votar cientos de miles de ucranianos refugiados. Al mismo tiempo comenzó el recuento en las cuatro regiones ucranianas concernidas por los referendos de anexión a Rusia, Donetsk, Lungask, Saporilla y Gerson, bajo control de Moscú. Dirigiéndose a la prensa rusa, el jefe de la administración ocupante de Gerson reivindicó ya la victoria del SID en esta votación organizada el 23 de septiembre, en presencia de las tropas rusas y a pesar de los estallidos. Está claro que una mayoría aplastante de gente ha apoyado la salida de Ucrania y la unión con Rusia, dijo Saldo, refiriéndose a la zona bajo su control. Putin, Rusia tiene derecho a usar arma. El presidente ruso Vladimir Putin afirmó que estos referendos pretenden salvar a las poblaciones que residen en estos territorios que representan algo más del 20% de la superficie ucraniana. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Otro pronóstico en este momento es que si la tormenta toca tierras en el condado de Sarasota, la tormenta se está desplazando lentamente y lo hará más lentamente, lo que significa copiosas lluvias en las zonas afectadas. Así que todavía puede haber variaciones, pero la mayoría de los pronósticos anticipan que la tormenta prácticamente se va a detener, lo que va a resultar en saturación del terreno. Mucha agua por la tormenta, por las inundaciones y demás. Hay órdenes de evacuación en la costa oeste de la Florida, incluyendo aquí en el condado de Sarasota. Si usted está en una de estas zonas bajas donde hay potencial de un repunte del nivel del agua de 10 o 15 pies, eso es peligroso. No lo tomen a la ligera y lo mejor es tomar precauciones. No tienen que irse a otro estado o a cientos de millas de distancia. La clave es ir a una estructura segura en un lugar elevado. Aquí hay albergues abiertos, amigos y familiares. Si van a ir a otros lugares del estado de la Florida, la recomendación es que vayan hacia el sur y crucen la ruta Alligator Alley. O pueden tomar la I-4. Pero lo más importante con la evacuación es llegar a una zona un poco más alta, a una estructura segura. No tienen que estar en un lugar donde no vaya a haber tormentas, porque en Florida tenemos estructuras que pueden lidiar con estos surascanés. Pero un aumento del nivel del agua de 10 pies es difícil y por eso las órdenes de evacuación. Si están en algunas de las islas, de la barrera de islas, para eso son las advertencias. El departamento de transporte está trabajando en el control del tráfico. El tráfico en la Interestatal 75 se está desplazando. Hay gente que se está yendo hacia el este por la I-4. Venemos un repunte en el tráfico en la 75, ya que el pronóstico ha variado. Pero las autoridades están preparadas para abrir el hombrillo como canal de uso para evacuación. No hemos llegado a ese punto todavía. Cuando sea necesario, lo van a hacer. A veces la gente se pregunta, ¿van a poner todos los carriles en una sola dirección? Esto se ha estudiado por casi 10 años y han determinado que no es la manera más efectiva. Hay que dejar un canal de acceso abierto para suministros y demás. Carril de emergencia. Hemos suspendido los peajes en las zonas afectadas y según sea necesario, esto se va a ampliar. Se sigue expendiendo combustible. Alguna gente ha notado que hay filas, pero se seguirá distribuyendo combustible mientras sea seguro hacerlo. Esto va a ser una prioridad para normalizar el suministro de combustible. Pueden anticipar que van a perder el suministro eléctrico. Esto sucede. Con estas tormentas se caen tendidos eléctricos, se interrumpe el servicio. Así que prepárense para eso. La interrupción puede ser por algunos días o más. Todo depende de la intensidad de la tormenta, depende de la magnitud de daños estructurales para distribución de energía eléctrica. Tenemos casi 30.000 personas ya en posición, listas para entrar en acción, para restablecer el servicio eléctrico tan pronto pase la tormenta. También sabemos que algunas personas quizá tengan que evacuar, pero no quieren irse a un albergue. Pueden irse a un hotel. Tenemos un programa en conjunción con Expedia para facilitar el encontrar lugares donde albergarse en el estado. Visiten Expedia.com barra Florida. Allí encontrarán gente que está bajo una orden de evacuación, más de 2 millones de personas. Entendemos que va a ser necesario usar todos los recursos a nuestra disposición. Pueden ir a donde familiares, pueden ir a hoteles. Conozcan sus rutas de evacuación. En breve van a escuchar de las autoridades de Sarasota. FloridaDisaster.org barra Prepare. Allí pueden determinar cuál es su zona de evacuación. Esto es diferente a los mapas de FEMA. Esto es algo que tiene que ver con la necesidad de evacuar el área si hay una tormenta. No dejen a sus mascotas atrás. Asegúrense de que las llevan consigo. Hay albergues donde pueden ir con sus mascotas. FloridaDisaster.org barra Prepare. Tenemos albergues que están abiertos aquí en Sarasota y en los condados circundantes. Y eso es algo que va a ser muy importante en los próximos días. Y si quieren saber dónde hay albergues disponibles en su área o en otros lugares de la Florida, pueden visitar FloridaDisaster.org barra Shelter. Allí seguimos publicando información y la vamos a actualizar según sea necesario. Tenemos 35 distritos escolares que han anunciado cierres y puede haber más a medida que se vaya definiendo con más precisión el rumbo de la tormenta. Para información sobre las escuelas, visiten la página del Departamento de Educación de la Florida, bajo la pestaña de StormInfo. Tenemos activados miembros de la Guardia Nacional y ya están en posición listos para ayudar a gente que pueda necesitar ayuda una vez que llegue la tormenta. Tenemos otros 2.000 efectivos de estados vecinos. Tenemos equipos de búsqueda de rescate urbano que hemos activado y hay otros tres que están en alerta. Si su servicio se requiriera, el servicio de pesca y vida silvestre ha sido activado y está en alerta con vehículos que pueden utilizar. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.